hola bienvenido a un nuevo vídeo hoy vamos con Repsol y bueno este vídeo tratará sobre la estrategia 1 2 3 del MAC y nada hace un par de meses comentaba Repsol que podía seguir subiendo pero que había que ir con cuidado a ver si no repetía el mismo patrón que nos estaba dejando aquí porque tenía mucha pinta de hacer un máximo corrección otra subida corrección máximo principal y a venir a corregir esta es bastante similar nos ha hecho el máximo y nos está corrigiendo ahora bien vamos a ver hasta dónde nos podría venir a corregir si vamos a la estrategia 1 2 3 del MAC que no es otra cosa que estos fallos de cruce del del MAC aquí tenemos el punto 1 la corrección el punto 2 y el segundo máximo el punto 3 y aquí el MAC nos hace el fallo del cruce aquí el punto 1 esto el punto 2 y esto de aquí el punto 3 y esto lo trasladamos desde el punto 2 hacia abajo y esto lo trasladamos y donde nos venga sería como el objetivo que pasa que a mí no me gusta buscar el objetivo principal porque muchas veces da fallo y prefiero cumplir sólo el 61 con 8 en este caso de aquí aquí el 61 con 8 nos quedaría en esta zona de aquí por ejemplo aquí podríamos decir que teníamos otro aunque sí que hubo cruce pero vamos a aplicarlo este sería el punto 1 punto 2 punto 3 1 2 y 3 este sería el objetivo y como vemos en este caso no alcanzó nunca el objetivo teórico pero si nos vamos al 61 con 8 vemos que sí pues ahora vamos a intentar lo mismo aquí que sería 1 1 2 y 3 1 2 y 3 objetivo y como es bastante amplio pues aplicaremos el 61 con 8 el el objetivo completo nos quedaría aquí en la zona 840 que es bastante corrección y si vamos a buscar el 61 con 8 nos andaría por la zona de los 986 más o menos que esta zona pues bueno sí que me gusta más ya que como vemos aquí pues tiene cierta influencia así que me gusta más esta zona que no la del 100% que ya es bastante corrección pero bueno si nos he hecho aquí una divergencia bastante clara en mensual pero bueno es fácil que pensar que pueda venir a corregir bastante vamos a ver el mercado porque estaba rebotando bastante estos días esta semana pasada pero bueno vamos a ver si aún quiere ir a a corregir un poco más durante estas semanas en farmamar también tenemos algo similar estamos haciendo bastante necesidades positivas nos ha hecho un rechace farmamar lo pongo en semanal nos ha hecho aquí como un rechace de de cruce algo similar nos hizo aquí también en estos mínimos y bueno vamos a ver marcaremos aquí sería al contrario porque esta es alcista al contrario que Robson dos y tres uno dos y tres aquí por ejemplo nos daba toda esta amplitud que no se cumplió pero sin embargo si trazamos el 61.8 del objetivo nos cumplió perfectamente entonces ahora aquí tenemos el punto uno punto dos y el punto tres este sería el objetivo que nos caería en la zona de los 43.80 aproximadamente no es un objetivo muy ambicioso aquí sí que cabe espera que se cumpla todo y no el 61.8 pero bueno nunca se sabe esta estrategia es para buscar a corto plazo objetivos pequeños tramos entonces asegurar sería venir a la zona de los 41.10 aproximadamente pero bueno aquí como están saliendo buenas buenas noticias en los últimos días y como vemos que aquí una vez pase la zona de los 36.66 más o menos no hay ninguna resistencia a corto plazo muy significativa estaría esta mecha de aquí lo más cercano a la zona de los 45 aunque a mi modo de ver no entraría en resistencia hasta esta zona de aquí en los 51 pero bueno si nos tenemos a la estrategia ir a buscar la zona de los 41 como mínimo y si se quiere apurar un poco más y ver si alcanza los 43.80 pues bueno ahí sería esto en base a la estrategia 1.2.3 no en base a otras cosas pero en la estrategia esta sería ir a buscar la zona de los 41 o intentar apurar un poco más a ver si cumple el 100% de este objetivo pues nada he explicado la estrategia 1.2.3 del MAC con los con los fallos de cruce y nada espero que os sirva para aplicar en vuestras estrategias un saludo adiós a a a a a